Porque para que sea un comercio exterior transfronterizo tenemos que atender a gente del otro país. También tenemos con CELTER, para atención al Perú, los famosos que nos llaman todo el día para ofrecernos seguros, bancos y varias cosas. Ese no sería comercio transfronterizo. Tendríamos que atender a otro país. Atender lo mismo, un seguro, pero en España, en Estados Unidos, en otro país. Otro ejemplo sería el de los software. Otro porcentaje muy grande de la exportación de servicios es la exportación de los software, por ejemplo. No solamente todo lo que tenga que ver con la informática. Todo lo que tenga que ver con la informática, el internet, también es un gran porcentaje de servicios que está exportando el Perú. Los software a empresas, sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre empresas? Por ejemplo, ustedes en sus empresas alguna vez han visto de los ERPs, por ejemplo. Los SAPs, entonces, ese, por ejemplo, los SAPs no lo hacemos como Perú, pero sí. Los SAPs son, por ejemplo, un software, un programa de empresas un poco caro. Y usualmente es para empresas que tienen demasiadas áreas y son grandes. Por eso que hay otras alternativas que son parecidas a las del SAP. Y se les llaman ERPs. Que esos ERPs tienen las mismas funciones, pero con menor capacidad. Entonces, esos tipos de software estamos desarrollando bastante aquí en el Perú. Y los están exportando al extranjero. También nos piden, porque supongo que en el extranjero contratarlos es mucho más caro que llamar a una persona o a una empresa desarrolladora en Perú y decirles que necesitamos un software para mi empresa de alimentos en Francia. Y necesitamos que tengan las siguientes áreas, contabilidad, producción, etc. Y desarrollamelo, por favor. Se las mando y eso sería nuestro servicio. Otro ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, es, por ejemplo, la de un laboratorio de investigación. No sé, mandamos, nos mandan a nosotros acá alguna muestra, de repente, no de medicina, que en Perú tal vez no sea tan avanzado. Pero nos pueden mandar una muestra, de repente, en la agricultura para ver si es que la tierra en Brasil, por ejemplo, es fértil y nos mandan una muestra del suelo. Y acá hacemos ese servicio y cobramos por ello. Eso también sería otro ejemplo de un comercio transfronterizo. Son todos aquellos servicios que se realizan aquí en el Perú, en todas las ciudades del Perú y se exportan y se dan en el extranjero. Por ejemplo, la segunda modalidad sería, bueno, otra cosa del comercio transfronterizo, por ejemplo, es la de la exportación de la energía. Es este ejemplo. En el Perú, la energía no se exporta mucho, aunque tenemos capacidad de exportarla, tenemos mucha capacidad de exportarla. Acá en uno de los datos nos dice que tenemos una capacidad de reserva del 45% y que podemos exportarla. Exportamos un poco, exportamos a Chile, pero podríamos exportar un poco más y podríamos tener mayores ingresos por ese lado, la exportación de energía. Otro ejemplo sería, acá por ejemplo vemos una película, una exportación de algo que se hizo en el Perú y que en el extranjero lo están viendo, lo están consumiendo. Esta es una película que ni siquiera, seguro ustedes la han visto porque yo tampoco la he visto, dice que se llama Videofilia. No, no la he visto, pero según la información de esta película, es la mejor película peruana del 2016, que tuvo mayor cantidad de espectadores en el extranjero que aquí mismo. La verdad que acá ni la conocí, pero sí es cierto, porque en el extranjero la vieron más y acá no mucho, no fue tan conocida. Ya no sé si ustedes la vieron. Luego, la segunda modalidad sería consumo en el extranjero. La primera era que nosotros damos el servicio desde aquí y allá nos lo reciben y nos pagan con una transferencia. La segunda es consumo en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que el extranjero o la persona del otro país consume el servicio en el país proveedor o en el país natal nacional. En este caso, en el Perú. Tenemos varios ejemplos, turismo, alimentación, recreación, salud. Por ejemplo, todos los turistas que vienen todos los años al Perú, nosotros aquí, ellos vienen y le damos el servicio de guía, el servicio de hospedaje, el servicio de alimentación. Entonces, estos servicios son dados aquí, también en el Perú. El extranjero vino, se trasladó físicamente al país donde le van a brindar este servicio y el extranjero es el que lo recibe acá. ¿Y quién lo da? Un nacional, cualquier nacional. Otro ejemplo que vemos es en el tema de la salud. Por ejemplo, ¿qué personas vienen acá a tomar su servicio? Acá vemos en la foto una persona de odontología. ¿Por qué? Porque dicen que en el extranjero es muchísimo más caro hacerse los dientes, arreglarse los dientes, ponerse, en fin, cualquier tipo de arreglarse los dientes. Es mucho más caro en el extranjero y a veces los extranjeros vienen exclusivamente al Perú solo para hacerse este tratamiento dental o una curación o ponerse, no sé, caría, algo así. Entonces, ellos vienen exclusivamente porque aquí en el Perú hay doctores que también son muy buenos en odontología y de hecho que les va a costar más barato. ¿Sí tenemos preguntas? En el segundo caso que usted está mencionando, para tener un modelo de caso, el servicio médico odontológico, viene esta persona del extranjero y solicita la prestación del servicio acá en el Perú por un profesional residente en el Perú. Pero esta persona solicita una factura porque esto lo quiere presentar en su país, sea su empresa como gasto o a su compañía de seguros médicos. ¿Qué documento tiene que entregar este profesional afincado en el Perú que brinde ese servicio y cómo es esa factura o si se trata de un centro hospitalario acá en el Perú? ¿Cómo es ese documento, esa factura? Ya, ok. Gracias. Vamos a hablar un poco más de este tema más a profundidad más adelante, pero te voy adelantando esa respuesta. Ustedes saben que todo lo que se refiere a exportación, sea de bienes o servicios, usualmente los comprobantes de pagos son facturas o invoices, como les llaman. Los invoices son documentos que dicen los productos o servicios que se les ha brindado y están inafectos de los IGBs. Entonces, nosotros, si es que tenemos una empresa conformada que tiene RUC, podemos darle una factura y en esa factura no le consignamos ningún tipo de IGB. Porque recuerden que el IGB y los impuestos son exclusivos internos del país. El IGB solo se da en el Perú y no se da en ninguna otra parte del mundo. Bueno, en otra parte del mundo se les llama, por ejemplo, el IVA, que es otro tipo de impuestos. Pero son otro tipo de porcentajes, por lo tanto, nosotros no sabemos qué porcentajes es en cada país. Y por lo tanto, nosotros no damos ningún tipo de impuestos. Ponemos el producto. Si le vamos a cobrar a la señorita por hacerle su servicio dental 2.000 soles, no le ponemos 2.000 más 1.18, es 2.000 soles nada más. Y el subtotal y el total también es 2.000 soles. Entonces, es todo lo que tendría ellos que pagar. Más adelante vamos a ver algo muy interesante sobre un poco de los beneficios que puede tener el exportador para que les devuelvan un poco estos impuestos. Que como se dan los bienes y los servicios también se pueden dar. No es muy conocido, pero también podríamos beneficiarnos si es que hacemos servicios. Entonces, otro ejemplo también sería lo de la vista. Acá también en el Perú hay muchas empresas que dan estos servicios de las personas que tienen miopía, astigmatismo. Y se pueden hacer este tratamiento de láser y pueden volver a tener la vista 20-20. Ya no usan los anteojos. Aquí en el Perú te puede costar 1.500 soles, tal vez toda la operación. Y imagínense si es que eso va a costar lo mismo en el extranjero. Les costará cinco veces más. Y es por eso que vienen y exclusivamente para hacerse un tema en particular. También han venido algunas veces por el tema de las cirugías estéticas. Que acá también es un poco más barato. Obviamente en doctores reconocidos. Y también podría ser un ejemplo. Una cirugía estética de cualquier persona. Viene al Perú y las hace acá. La consume acá. Y la persona de acá le brinda el servicio, pero en el lugar. En el Perú. Eso es en el consumo en el extranjero. Por ejemplo, hay algo que está promoviendo mucho, PromPerú. PromPerú está promoviendo esta empresa que es una empresa de salud. Que se le llama Disfruta Salud Perú. Es algo que PromPerú lo ha creado. Y encima tiene los respaldos, por ejemplo, de Mincetur, el Colegio Médico del Perú, Colegio Odontológico, Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Perú, la Sociedad Peruana de la Fertilidad. Todos estos, ¿cómo se llama? Organismos están respaldando a esta iniciativa de PromPerú. ¿Qué cosa es lo que hace esto? Esto de acá se ubica en varias ciudades del Perú. Una de ellas es Tacna, por ejemplo. En Tacna hay estas como hospitales donde le dan estos servicios de oftalmología, odontología, pediatría y varias cosas de medicina general a los residentes más cercanos. Más cercano a Tacna, ¿quién es? Chile. Todos los que están en Iquique, Arica, inclusive la gente de Santiago también va a este lugar. Y se atiende. Entonces, es lo mismo, ¿no? Primero estábamos hablando de Lima, que la gente viene y se hace sus operaciones estéticas o de los dientes, pero en Lima. Pero también se puede llamar lo mismo en Tacna. En Tacna vienen chilenos y se atienden. Entonces, por lo tanto, ellos están consumiendo nuestro servicio desde el extranjero, pero lo consumen aquí, en nuestro país, ¿no? Esto es otro ejemplo, ¿no? Disfruta Salud Perú. Es una... Está en muchas ciudades del Perú. Es una iniciativa, ¿no? De PROM Perú para satisfacer a la salud de las personas. Tienen el eslogan que dice, El placer de verse y sentirse bien, ¿no? Porque hacen muchas atenciones en especialidades también de la mejora de la salud, la belleza, el cuerpo. Por eso tiene ese eslogan. Luego, pasamos a la tercera modalidad. ¿Cuál es la tercera modalidad? Se le llama presencia comercial. Presencia comercial, un poco se entiende que tenemos la presencia de nuestro negocio, en este caso estamos hablando de servicios, de nuestro servicio en el país extranjero. Acá dice, cuando el proveedor domiciliado en el territorio nacional establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio del otro país para suministrar su servicio. Acá vemos los ejemplos. Acá un ejemplo muy común es, por ejemplo, la gastronomía peruana. Esto se podría dar, si se entiende, estamos hablando de franquicia, ¿cierto? Entonces, la gastronomía peruana ha exportado mucho sus restaurantes. No solamente le dan bienes, sino también le dan servicios. Por ejemplo, tenemos el restaurante de Astrid y Gastón en Madrid. Ese sería un ejemplo de presencia comercial. Gastón ha ido con su restaurante a otros países. Ha ido a España, ha ido a Estados Unidos y donde, por cierto, le está yendo muy bien. Y ellos van con sus inversiones y las ponen en otros países. Hay muchos ejemplos de gastronomía. Por ejemplo, Bembos también ha ido a muchos países. Bembos está en un país en que es muy raro que haya ido porque no se come carne. Por ejemplo, es en la India. Entonces, Bembos también está en la India. ¿Cómo ha ido? Supone que no están dando carne de vaca. No están dando carne de... ¿Cómo se llama esa? La carne de soya. Están dando la carne de soya o la que no es de animal porque eso es lo que recibe o lo que puede consumir la gente en la India. Por ejemplo, han introducido ese concepto en la India. Ni siquiera McDonald's pudo introducir al comienzo porque ellos como venden también hamburguesas y carne, la India no acepta ese tipo de consumos. Para ellos, ustedes saben que es sagrado las vacas y no consumen. Pero Bembos fue con su idea de carne de soya y los han aceptado. No sé si han ido al China Walk. También China Walk está en 49 países del mundo. También con su idea de su comida china. Otro muy conocido también es el Pardos Chicken. Por ejemplo, el Pardos Chicken, que es muy popular en Perú. También está en Chile, en Estados Unidos. Tiene bastante presencia en el extranjero. Otro es el Embarcadero 41, también, que es una cevichería. También tiene mucha presencia en Estados Unidos y en el extranjero. Y ellos han llevado sus inversiones a otros países. ¿Cómo llevan sus inversiones? Son de dos modalidades. Ustedes conocen las franquicias. Pueden ser como franquicias que allá alguien en el extranjero me pide, oye, ¿sabes qué? Ese es tu restaurancito pardito. Está bien rico. Quiero tenerlo acá en mi país. No sé, en Estados Unidos. Yo quiero que sea tener una franquicia. Entonces, yo te pago. Te digo, ya, para que entres a mi país, no sé, la entrada está a 40 mil dólares y tienes que hacer ciertos requisitos para que puedas abrir un restaurante con mi marca. Son varios requisitos que cada empresa es diferente. No sé, por ejemplo, te van a decir que los colores institucionales de mi marca no los cambies, que el sabor y mi receta no lo puedes cambiar, mis papitas son así bien crocantitas. Con esta receta tampoco la puedes cambiar, etc. Ellos te ponen tus requisitos y eso se llamaría franquicia. Ese es un ejemplo. Cuando alguien me pide que yo quiero tener tu marca y yo lo compro. Acá también nosotros podemos comprar franquicias, ¿no? Por ejemplo, todos los McDonald's que hay acá, no es que ellos vengan y quieran invertir en Perú. Es que gente de acá, de Perú, les compra la franquicia a ellos y les dice, bueno, esto es una empresa que ya tiene nombre y marca y yo lo quiero comprar. Te voy a comprar la franquicia. ¿Cuánto es tu, cómo se llama tu ingreso? 50 mil dólares nada más. Ah, ya, está bien, toma, 50 mil dólares y yo puedo tener un McDonald's o puedo tener un Starbucks. Sí tengo, ¿no? 50 mil dólares. Entonces, ese es un ejemplo. Pero también yo puedo poner mi empresa como Astrid y Gastón y simplemente no espero que nadie me llame y me diga que quiere poner una franquicia y que me va a pagar, sino que yo llevo mis inversiones y las pongo. Voy a ver qué lugar está bonito por acá. Ya, en Nueva York está bonito, pasa un montón de gente, aquí lo pongo. Entonces, también es una inversión con presencia comercial. Otra cosa, otro ejemplo, hay un BCP, por ejemplo, en Miami, también puede ser las financieras. Hay un BCP en Miami donde ellos nos brindan los servicios de sacar dinero. Igual, como nuestras tarjetas son visas, puede sacarlo de cualquier lado del mundo, ¿no? Pero hay una agencia exclusiva para atención en Miami, por ejemplo. Con nuestra tarjeta no solamente podemos hacer la típica de pagar porque es visa, sino que también podemos hacer las transacciones normales, ¿no? Porque es una agencia propia del BCP. Si queremos poner nuestros ahorros, porque justo nos salió un trabajo cuando estuvimos de vacaciones en Miami y nos pagaban dos mil dólares, uy, ¿ahora dónde lo deposito? Y ahí tengo un BCP. Ahí tengo un BCP y lo deposito porque es una sucursal de Perú. Milpo es otro ejemplo. Milpo, ¿saben qué es? Saben que es una minera, una minera de extracciones de zinc, de qué más, varios minerales que ellos están con presencia, sus trabajadores, me refiero, están con presencia en España, en Brasil y no me acuerdo la otra tercera, el tercer país. Pero igual, llevo a la gente que trabaje en la minería en el otro país. Llevo a mi gente para que extraiga, no sé, minerales de España, de otro lado, ¿no? Ese sería un tercer ejemplo. Y la cuarta modalidad se le llama entrada física o temporal de personas. Ya habíamos visto las otras modalidades donde no me muevo, en la siguiente, si me muevo, voy allá, hasta allá y doy mis servicios. Y en la otra, pero no lo doy yo, sino llevo mis inversiones con mi empresa, pero en esta yo voy como profesional y llevo mi conocimiento, mis capacidades a otro país. O sea, es el desplazamiento de personas físicas domiciliadas en el territorio nacional, en otro país, para suministrar un servicio. Incluso cuando dichas personas físicas llevan a cabo el servicio por encargo de otra persona natural o jurídica. Quiere decir que me pueden contratar, una persona me llama y me dice, ¿qué haces? ¿Consultorías? Ya vente. Porque en mi empresa, en Estados Unidos, necesitamos consultorías en comercio exterior. Ah, ya, perfecto, voy. O una persona jurídica, una empresa también nos puede llamar y nos dice que nos necesitan por algún servicio que estemos dando, sea profesional o de los que ya mencioné. Y ustedes tienen que desplazarse físicamente al lugar donde están, donde el país que los ha requerido. Por ejemplo, en la arqueología, tenemos que los arqueólogos peruanos van hasta el lugar donde se les solicita y hacen su investigación, hacen sus excavaciones y todo eso. Tenemos dos ejemplos de arqueólogos reconocidos. Julio Cetello, que fue el padre de la arqueología. Entonces, él también hizo muchos estudios, tanto aquí, en el Perú, como fuera también del país. Otro, Walter Alba, no sé si han escuchado de él, que también es alguien que hizo muchas excavaciones aquí y fuera del país. Entonces, Walter Alba, incluso ya está, también ha puesto un museo. Walter Alba, ¿quién fue? El que, claro, señora, sabe todo muy bien. Es la que, el que descubrió al señor de Sipán, ¿no? Entonces, él ha puesto también su museo en Lambayeque, para, ¿no? Las tumbas reales ha puesto ahí y ahí la gente puede ir a visitar lo que él ha descubierto. Pero él está impulsando esto en otros países. Él ha hecho una conferencia hace poco en Rusia, donde impulsa nuestra cultura. ¿De dónde es el señor de Sipán? De la cultura mochica, ¿no? Entonces, él impulsa para que puedan conocer en el extranjero más de nuestra cultura, ¿no? La cultura mochica. Luego también él descubrió lo de los, lo de paracas. Entonces, impulsa que los extranjeros conozcan y pone, y está queriendo poner museos en otros países, ¿no? Entonces, él va y promociona, ¿no? Promociona en otros países nuestra cultura y por eso él brinda sus servicios en otro lado. Y también puede hacer, obviamente, sus excavaciones y otras cosas en otros países, ¿no? Porque está brindando sus servicios profesionales. Otra persona que brinda sus servicios profesionales y que se considera como entrada física, por ejemplo, es una ingeniería aeroespacial. ¿Qué es eso? Bueno, una persona que seguramente la han escuchado se llama Rosa Ábalos y es una de las tres que se han ido a la NASA de peruanas y que están haciendo las exploraciones en Júpiter. Entonces, esa también es una persona que viene a sus servicios en el exterior, ¿no? Ese es otro ejemplo de una persona en el Perú que brinda sus servicios profesionales fuera del país. Sí. Ah, pero ella ha nacido aquí en el Perú. Entonces, ella comenzó haciendo sus estudios y sus servicios acá, pero luego la contrataron en la NASA. Entonces, ahora, como dicen, ¿no? Me han solicitado mi servicio. O sea, una persona natural, en este caso es una persona jurídica, ¿no? Que es la NASA. Me contrataron y yo voy porque ¿y dónde quieres que vaya? Aquí en mi oficina, aquí en Júpiter. Y te la llamaron en Júpiter, ¿no? Entonces, ahora ella está ahí. Entonces, se le considera que ella, que es nacional, está brindando sus servicios de ingeniería aeroespacial en otro país. Sea, como le decía, requerida por personas o por empresas o en este caso entidades, ¿no? Se le llama entrada física. Pedro Paulet también es otro ingeniero aeroespacial que también en su momento fue muy conocido. Y también hizo sus servicios fuera y fue muy reconocido en el Perú. Por ejemplo, ustedes saben que él hizo las investigaciones para que se desarrollaran los cohetes con propulsión de chorro. Entonces, muchas de sus contribuciones y sus estudios hizo de que la primera, ¿cómo se le llama? La primera salida del hombre a la luna. Pedro Paulet contribuyó que con eso se hiciera la primera aeronave espacial y que se fuera, ¿cómo se le llama? Antes del Apolo había uno. No me acuerdo. Pero él hizo la primera, luego salió el Apolo y se fueron a la luna. Pero gracias a la contribución de Pedro Paulet, donde él hizo las investigaciones, dijo que voy a poder sacar a un cohete mucho más rápido que ustedes. Entonces, incluso ustedes saben que los hermanos Gruait, que son los que inventaron la avioneta, dijeron, nosotros vamos a inventar la avioneta, ya sabemos, va a volar bien bonito y no se va a caer y no sé cuantito. Pero ellos estaban inventando su pajarito, mientras Pedro, en ese mismo tiempo, Pedro Paulet ya estaba inventando su cohete. O sea, mientras los Gurai inventaban su avioncito, él ya estaba inventando su cohete. Pero, ¿qué pasó y por qué no fue más famoso que ellos? Porque no tenía dinero para que lo patrocinaran. Porque ustedes saben que construir un cohete no es barato, igual que un avión. Necesito que me patrocinen con unos 10 milloncitos nada más. ¿Quién tiene? Entonces, nadie tenía en ese momento. Y él estaba buscando, pero no encontró. No encontró en su momento. Él se murió y no llegó a encontrar a alguien que le patrocinara. Luego, que ya falleció, ahí recién dijeron, Ah, mira, acá hay un señor, Pedro Paulet, de Perú, que ha hecho esta investigación de la propulsión de chorro. Entonces, un alemán viene y dice, Ah, ya, yo lo voy a inventar con mi cohete. Entonces, voy a ponerle su investigación y vamos a lanzar el cohete, los primeros pasos para el hombre de la luna. Pero lo comenzó Pedro Paulet. Pero no fue apoyado al comienzo. Ese es otro ejemplo de un peruano que tuvo este renombre en el extranjero. Luego, hablamos de otra profesión, un ingeniero agrónomo. Alguien que no es muy conocido. Por ejemplo, Martín, Alberto Martín Abosaglo. Es un ingeniero agrónomo que es director en España y hace investigaciones con las plantas. Todo lo que tenga que ver con la agronomía lo hace allá. Las cosechas y todo lo que tenga que ver con los cultivos en España, él los desarrolla y él es un director importante y reconocido allá. Acá no lo conocemos mucho, pero él trabaja ahí y da sus servicios profesionales en ese país. Después tenemos a otro que tampoco lo conocemos mucho, que es un físico que se llama Pierre María O'Dam, físico de partículas, que también investiga las partículas y es un físico reconocido en otro país. También él igual hace sus servicios. Lo requirieron de acá porque era un físico peruano y dijeron, oye, mira, has hecho muchos descubrimientos. Ven aquí porque necesitamos que investigues las partículas en nuestro laboratorio. Ah, ya ven. Entonces lo contrataron. Entonces también se considera a una persona que da sus servicios profesionales en el exterior. Pero ahora decimos, ah, pero yo no soy física, ni arqueóloga, ni ingeniería espacial. O sea, yo no puedo hacer mis servicios. También hay otro tipo de servicios. ¿Hay preguntas? Sí, buenos días. Dos preguntas. La primera, ahí el título dice, entrada temporal. ¿Qué tiempo es temporal? Porque que yo tenga entendido esos ejemplos que usted pone, ellos residen. Claro, ellos pueden residir y pueden volver. Es una entrada física y temporal cuando tengo un contrato de dos años, o tres años, cinco años, el tiempo que necesite hacer la investigación y vuelvo. En este caso, muchos de ellos, su contrato es muy largo o no vuelven en algunos casos. Pero la idea es que la persona vuelva. Si en este caso no vuelve, bueno, ya no está dentro del ejemplo de la exportación de servicios. Pero sí es un periodo en el que ellos tienen que volver. Correcto. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál es el beneficio de estos profesionales? Porque creo que el fondo de este tema es saber los beneficios de la exportación de servicios. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos señores desde un punto de vista fiscal? Ya sabemos que como profesionales dan su servicio afuera y ganan su retribución como profesionales. Pero, ¿algún otro servicio? Sí, claro. Es la parte que no entiendo. Gracias. Vamos a tener beneficios fiscales. Muy buena pregunta. Gracias. Vamos a leerlo un poquito más adelante en el tema. Pero vamos a ver el beneficio fiscal. Lo que yo le decía que es una parte interesante. Los servicios que no solamente los bienes nos dan retribuciones fiscales, sino también los servicios. Obviamente, como bien nos lo dijo nuestro amigo, nos dice que no solamente reciben su sueldo, sino también podrían recibir otro tipo de retribución. Que las vamos a ver un poquito más adelante. Y sí pueden recibir un crédito fiscal. Estaba mencionando que no solamente, por ejemplo, yo no soy un arqueólogo, un ingeniero. Y no solamente este tipo de servicios se pueden considerar como entrada física y temporal de personas. Acá vamos a ver otros ejemplos de unos servicios y profesiones que también no son tan especializadas. Son cosas artísticas, deporte. Y también pueden considerarse como que les doy mis servicios en el extranjero por un tiempo y les cobro y vuelvo. Acá, ¿a quién tenemos primero a nuestro guerrero, Paulín? También es una exportación de servicios. ¿Esa camisa de dónde es? ¿Del Bayern? Del Flamengo, ¿no? Ya, está en el Flamengo, por ejemplo, en Brasil. Ya, él está exportando sus servicios futbolísticos a Brasil. Entonces, nuestro Paulín se va a Brasil y dice, ya, yo soy acá el guerrero, el bombardero y me pagan, ¿no? En otro país. Otro, por ejemplo, ¿quién es el papi del medio? Cristian Meyer también es un actor, por ejemplo, que también hace sus servicios de actor, claro. En otros países, sus novelas, él actúa en Colombia, en Brasil, en varios países donde también actúa de galán. O en México también creo que ha estado y también se le considera como una persona que ofrece sus servicios. En el chat hay una pregunta, indica, buenos días. Yo soy una empresa instalada en Perú y estoy próximo a realizar una exportación de servicios audiovisuales a Colombia. Mi consulta es, ¿cómo aplican los convenios de doble imposición en materias del impuesto a la renta? Ok, gracias. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema de los créditos fiscales. Yo sé que ese tema es el más interesante, ya tengo tres preguntas de eso. Pero sí, sí lo vamos a tocar y sí nos dan el crédito fiscal. Voy a ver un poquito más rápido este para ir en ese tema mejor, ya que creo que es el que quieren, que están más interesados. Buenos días, disculpe. Una consulta. Como estudiante y según lo he estudiado, como estudiante mejor dicho, tengo tres dudas con respecto a una modalidad de servicio que usted estaba mencionando, con respecto al consumo en el extranjero. Sí. Usted mencionaba, respondiendo a la pregunta, de que no se pagaba IGB, ¿correcto? Bueno, yo tenía entendido que sí, la factura se emite con IGB y que una vez que el cliente regresa a su país, iba a pedírselo a la aduana para que le haga la devolución de lo que había consumido acá en el país. ¿Es eso correcto para no confundirme o si no, usted me lo podría explicar? En el tema de servicios, cuando son servicios nacionales, nosotros sí podemos aplicar un impuesto cuando son servicios nacionales, pero ahorita estamos hablando de exportación de servicios. ¿Cuál es el impuesto de los servicios nacionales? También es el IGB. Y que el IGB, que no es un porcentaje total, se le llama aquí la detracción. Que la detracción se le implica al servicio que va desde el 4% hasta el 10%. Casi la mayoría de los servicios que damos profesionales son el 10%. El 4%, el único servicio que tiene es el servicio, por ejemplo, de las obras civiles, de la construcción. Pero la mayoría utiliza el 10%. Entonces, ese tipo de servicios que lo hacemos aquí, sí podemos emitir este tipo de facturas con servicios de detracción. Pero si los vamos a exportar, son facturas que no tienen IGB, porque en la exportación no se graba el IGB. Por eso, justamente, a lo que a nosotros nos habían enseñado es de que se emite factura con IGB y cuando el cliente regresa a su país, en la misma aduana pide esa retribución del IGB que había consumido en el servicio acá, o sea, prácticamente como turista. Ah, sí. Vamos a ver ese tema de turistas. No es IGB, pero vamos a ver cómo lo puede reclamar. Vamos a ver, señorita, en la siguiente PPT, cómo reclaman los turistas sus IGB. Vamos a ir bien rápido con este tema. Ustedes ya saben, los demás artistas, que también. Bueno, el resumen de qué es lo que hemos visto transforterizos. El proveedor cruza la frontera y se va al consumidor. El consumo en el extranjero, el suministra el servicio y el consumidor viaja al extranjero. Presencia comercial, la empresa pone sus inversiones en una filial extranjera. Y la cuatro, movimiento de personas, las empresas, las personas, perdón, van y realizan sus servicios en el extranjero. Más ejemplos de esto son consultorías, arrendamiento de bienes inmuebles, publicidad, procesamiento de datos, lo de recursos humanos, lo que dice colocación, suministro de personal, la segura, financiamiento, las telecomunicaciones, los servicios turísticos, lo que están mencionando ahora, que vamos a verlo ahorita. Luego las obras audiovisuales, hospedajes, los consulten que ya vimos, mantenimiento de naves, etc. Han incluido incluso ensayos técnicos, ingeniería, franquicias, intermediación comercial, enseñanza a distancia, traducción. Traducción Open English, por ejemplo. Esa es una empresa que hace lo del servicio brindando a extranjeros. Inspecciones técnicas, entre otros. Acá está el tema, uno de los primeros temas antes de entrar a la detracción. ¿Cómo los turistas les devuelven el IGB? ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo les puedo devolver esto al IGB? Lo que mencionaba la señorita, que llegó a aduanas y vio migresivo y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué dice? El comprobante de pago del turista tiene que estar acreditado por una empresa. Acá todo este floro que dice que es el CEL que establezca el reglamento, siempre que cumpla con los requisitos y características, quiere decir que el comprobante tiene que ser por una empresa legal. O sea, una empresa que haya sido, que emita RUT, que no esté dada de baja, que no tenga notificaciones. Un comprobante es con una empresa legal. Si es una empresa que está con todos los de la ley, puede emitir una factura al turista y el turista, al final, como decía la señorita, se va de su país, se va a las aduanas y con todas sus fracturas y comprobantes puede pedir la retribución de sus impuestos que no han sido pagados. ¿Por qué? Porque ellos no pagan IGB. Vamos a entender un poquito más esto. El precio del bien consignado en el comprobante de pago que presente el turista al momento de salir del territorio tiene que ser pagado con los medios que señale el reglamento. ¿Qué señala el reglamento? Que lo pague con su tarjeta. O sea, tiene que haber un medio probatorio. O sea, si yo te pago, tengo 50 dólares y te compro tu chuyo, no hay un medio probatorio que te di los 50 dólares. Entonces, tiene que ser con algún tipo de medio de pago electrónico. Puede ser una tarjeta de crédito de débito, la que quiera usar el turista, te pago con eso y como ya se prueba en el sistema que hay una transacción pagada, Entonces, ese es otro requisito para que luego el turista vaya a las aduanas y reclame sus impuestos. El establecimiento que otorgue el comprobante se encuentra inscrito en la SUNAR. O sea, que tenga RU, todo lo que mencioné hace rato. Y que la salida del país del extranjero no domiciliado se aceptúe a través de los controles obligatorios de migración. Que salga por aduanas. Entonces, cuando el turista sale con aduanas y se compró muchas cosas en Perú y le dieron sus recibos, sus comprobantes, todas las empresas que él se llevó, él las junta. Y si son recibos, como les digo, de empresas serias que ha comprado en SAG, ha comprado en muchas de esas empresas y tiene todos sus recibos, él puede ir a las aduanas y decir, mira, todo lo que compré, por favor, devuélvanme el IGB. ¿Qué IGB? El IGB que no pagó. Porque como es un turista, a él no le cobran IGB, pero sí lo puede. Si es que es un consumo de exportación, por ejemplo, pero sí es que es un consumo, por ejemplo, como un bien o me compré ropa, me compré calzados, eso sí, ustedes saben que se grabe el IGB, que está implícito. Cuando yo voy a un centro comercial y me compro un zapato, ya está implícito que está incluido el IGB, o sea, que ya lo pagó. Entonces, él reclama todos esos comprobantes y va donde la aduana y dice, mira, tengo 5 mil, 10 mil dólares en compras varias que hice en Perú, y bueno, tengo 10 mil dólares, me tienen que dar, me devolverme el impuesto, no como a ellos, no les sirve el IGB y a nosotros sí, les devuelven el impuesto, el 18% de esos 10 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que esto es una oportunidad de negocios para nosotros, porque nosotros si somos una empresa formal, que da factura, etc., etc., le podemos vender a los turistas y le damos los comprobantes y le podemos enganchar y decir al turista, mira, cómprame acá, porque yo sí te voy a dar un comprobante que al finalizar tu viaje vas a poder solicitar la devolución de tu impuesto y que les va a ser provechoso. Por ejemplo, les devuelven 180 dólares, 200 dólares que les sirve para algo, no va a ser todo el gasto en vano. Por eso es que les conviene a ellos comprar en empresas formales, sean empresas, sean hoteles, en lo que sea, pero que sean formales. Hay otro tipo de empresas que también ellos pueden comprar y les dan un precio un poco más barato, no les cobran el impuesto del IGB. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo de los centros comerciales, donde ahí sí está incluido el IGB, pero después me voy a aduanas y reclamo la devolución. Pero hay otro que ya ni siquiera reclamo la devolución porque ya ni siquiera me lo cobran. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Lima Duty Free. ¿Qué significa Duty Free? Duty Free es que está libre de impuestos. Quiere decir que ya aquí, en mi recibo, ni siquiera lo reclamo porque lo que he comprado ya no tiene el 18%. No tiene ningún impuesto y por eso es que usualmente dicen que comprar las cosas en estos Duty Free, uno de ellos está en el aeropuerto, eso puede ser un poco más barato. Yo me quiero comprar un perfume Dior y Ador que está 500 soles en saga y me gusta, pero voy a Lima Duty Free y me cuesta 300. Por eso es que aquí deberían haber más empresas como estas. En Perú no hay muchas. Otra es un hotel de cinco estrellas que también te exonera de impuestos al momento de hacer tus pagos, que es el Westing. Y así no hay muchas empresas en Perú, pero no son muchos los requisitos como para que nuestra empresa pueda tener este beneficio si es que queremos atender gente del extranjero. No son muchos requisitos que los vamos a ver. Por ejemplo, ser generador de rentas de tercera categoría. ¿Qué quiere decir la tercera categoría? O sea, que seamos una empresa tanto natural o jurídica para que podamos y que paguemos el impuesto a la renta. O sea, si somos de cuarta, de quinta, emitimos recibo por honorarios, ¿podemos aplicar a esta empresa de tax free, de impuestos libres? No. Solamente los que son de cuarta categoría, nada más. Luego, encontrarnos en el régimen de buenos contribuyentes. O sea, para esos otros requisitos que te va a pedir la SUNAT. Te va a decir, ya eres un buen contribuyente, pagaste todo a tiempo, tu renta, tus impuestos a la renta. Ah, sí. Entonces, sí calificas. Que tus bienes se graben con el IGB. No tener la condición de domicilio fiscal no habido en el RUG. O sea, si yo doy mi dirección, abro mi RUG y esa dirección no existe, tampoco, no calificas. Que tu inscripción en el RUG no se encuentre de baja y que nunca te hayan suspendido temporalmente, por algún caso te suspendieron tu licencia en SUNAT, ya no calificarías. Haber presentado oportunamente tus declaraciones y pagos de obligaciones tributarias. O sea, estar en la ley con SUNAT en conclusión. No contar con resoluciones, con notificaciones, ni hacer un establecimiento que la SUNAT te haya excluido por seis meses, por haber incumplido alguna de estas normas. Si dentro de los seis meses la incumpliste, pero luego pasaron y ya estás en ley, ya puedes volver y decir, mira, ya pasaron seis meses. Entonces, en mi restaurante encontraron una pequeña ratita, pero ya la limpie, ya está limpiecito. Ahora ya puedes venir y me puedes hacer de nuevo una inspección y vas a ver que voy a cumplir con todos tus requisitos. Ah, ya, perfecto. Voy y te hago como SUNAT que cumples con todos los requisitos y ya. Y ya puede ser una de las personas, de las empresas que den comprobantes libres de impuestos. A ver. Ah, lo del crédito fiscal. Ya llegamos a este tema. El tema del crédito fiscal, de los que muchos estaban preguntando. El crédito fiscal, ¿qué son? ¿Se destinan a operaciones por las que se debe pagar el impuesto o que se destinen a servicios prestados en el exterior, no grabados con el impuesto? Este crédito fiscal, estamos hablando de las exportaciones de servicios. Ustedes saben que el crédito fiscal no solamente se da con los bienes. También ustedes van a saber ahorita que vamos a poder ayudarnos si es que damos servicios aparte de nuestros bienes. Entonces, nosotros tenemos modalidades. Por ejemplo, para reclamar nuestro crédito fiscal, nosotros tenemos que hacer nuestras compras, nuestras ventas. Y si es que nuestras compras, ustedes ya saben, son mayores que nuestras ventas, tenemos un crédito fiscal. Que esos créditos fiscais, por ejemplo, tenemos 50 mil dólares de compras y vendimos 60 mil dólares. Hacemos una resta, 60 menos 50 mil, y tenemos 10 mil dólares. De esos 10 mil dólares, por 1.18, ese porcentaje es lo que supuestamente le tenemos que pagar a aduanas. Esos 1.800 dólares tenemos que pagar a aduanas. Y eso es lo que se le llama la retribución del crédito fiscal. Pero, ¿cómo podemos restar esos 1.800 dólares que yo tengo que pagarle a aduanas? A SUNAT, perdón. ¿Por qué tengo que restar? Porque yo no quiero pagar nadie. O sea, ya me ingresó toda la plata a mí, mis 60 mil dólares vendí, qué chévere. Y luego, después pasó un tiempito, no, ahora devuélveme 1.800. Porque de esos 1.800, tú ha habido una venta y esos 10 mil dólares no ha sido contemplado en impuestos. Entonces, tienes que devolverme los 1.800. Entonces, ¿cómo podemos hacer para restar un poquito eso? Varias formas. Por ejemplo, si es que nosotros importamos cosas y vendemos cosas que son importadas, dentro de nuestras importaciones tenemos que pagar la percepción. La percepción es, por ejemplo, un impuesto que luego es devuelto. Que usualmente es el 3.5% del SIF más el advaloren. Y si es un producto que ya lo hemos importado varias veces. Porque si lo importamos por primera vez, es el 10%. Luego, otra cosa es el... Si es que damos servicios internos, también las detracciones. Eso también puede restarle a nuestro crédito fiscal. Las retenciones. Hay algunas empresas que ustedes dicen, soy agente retenedor. Depósitame 3% de lo que me vas a pagar en el Banco de la Nación. Esas empresas con agente retenedor también son empresas que pueden ayudarnos con el crédito fiscal. Supongamos que somos todas ellas. Que tenemos empresas de servicios que damos recibos por detracciones. Que también importamos y tenemos la percepción. Que somos agentes retenedores. Y ahora una cuarta, la que hemos aprendido. Que aparte de todo eso, de importar, de vender productos, damos servicios. Cualquier tipo de servicios que hemos mencionado. Un servicio profesional, lo que sea. Aparte de eso, ahora estamos dando servicios. Y también quiero un beneficio. ¿Cómo sería en este caso lo de los servicios? En el servicio, nosotros le damos un servicio de alguna consultoría por 2.000 dólares. Esos 2.000 dólares también nos los pueden devolver. De esos 2.000 dólares nosotros aplicamos como máximo el 18%, que es lo del IGB vigente en este momento. Y ese 18% de lo que yo quería, de lo que yo le cobré a la persona, también puede ser aplicado en nuestro crédito fiscal. Dijimos que al principio de nuestras compras y ventas íbamos a pagar 1.800 dólares. Pero ahora, como tengo la devolución de mis servicios, me van a devolver el 18% de cualquier servicio que hice. Por ejemplo, que sea 500 dólares. Ahí le resto a esos 1.800, 500. Ya tengo 1.300. Importé algo y tengo mi percepción. Que haya salido 500 más. Y le voy restando. Hago una detracción. Y así, la cosa que al final, y si por ahí me paso de lo que tenía que pagar 1.800 y con todos los impuestos por pagar, sumaron 3.000 dólares o 2.000 dólares, por ejemplo, ya tengo 200 dólares, que sería nuestro saldo a favor. Ese saldo a favor es el que queda en nuestras cuentas y se usa para la siguiente rendición de nuestros impuestos a la renta. Entonces, acá lo que se entiende es que tenemos una cuarta herramienta, a las que ya conocíamos usualmente en la parte de servicios, en la parte de productos, una cuarta herramienta para poder disminuir nuestro crédito fiscal. Por ejemplo, ya sabíamos que podíamos reducirlo con la percepción, con las retenciones, con las detracciones, pero ahora sabemos que mediante la exportación de servicios, con los requisitos que ya vimos, que tenemos que hacer servicios formales, etcétera, podemos también recibir una devolución. ¿Cuál qué porcentaje? El porcentaje equivalente al IGB. Ese porcentaje va a ser nuestra cuarta herramienta para que nosotros todos los 60.000 dólares que vendimos ya no nos quiten 1.800, ya nos quitarían menos, porque ahora estamos declarando que el servicio también lo hemos dado con comprobante y estamos reclamando el 18% de ese servicio. Por lo tanto, nuestras ganancias, nuestras utilidades serían un poco mayor y nos convendría un poco eso. Por eso es que en los demás países como Chile, España y todos, están promocionando mucho lo de los servicios. Casi en muchos países de Latinoamérica no tienen más exportaciones de bienes que de servicios. El país latinoamericano que más servicios exporta actualmente es Chile. Chile exporta, el 65% de sus cosas son servicios. Porque ellos saben que también pueden, no solamente que les va a dar mucho beneficio en desarrollo económico y varias cosas, sino que les va a traer una ampliación en los mercados. Y además, ellos como son servicios millonarios, de hecho, de que les va a convenir, porque también ellos están aplicando lo de la devolución de sus créditos fiscales. Entonces, ellos, por ejemplo, yo les he dado un ejemplo de un margen chiquito, pero ya si hablamos de empresas de millones de dólares, obviamente les conviene que tengan estos beneficios en el gobierno, porque me van a devolver millones, un millón de dólares y que no debo de pagar. Que van a continuar en mi arca de ganancias. Por eso es que ellos no solamente están promoviendo mucho los servicios, lo cual también acá nosotros podemos hacer, porque ya hemos visto varios ejemplos de cosas que podemos ofrecer al exterior. Ejemplos de los que actualmente en Perú se están otorgando son los transportes, las comidas y bebidas, los guías turísticas, los servicios de salud que ya vimos, que acá son populares por los extranjeros, espectáculos que también son por extranjeros, etc. Estos son ejemplos de algunos de los servicios que se está brindando en el Perú y que se está otorgando los beneficios del crédito fiscal. Entonces, ahí tenemos un beneficio más. Estos beneficios, aparte de la devolución de los impuestos, como ya les había mencionado, tienen las ventajas de la liberación de servicios. ¿Qué cosa es una liberación de servicios? La liberación quiere decir que yo estoy libre, que quiere decir que puedo expandirme a más mercados. Que no está afecto a que el gobierno me controle, me controle tanto. Por ejemplo, si yo tengo mi servicio de contabilidad, si es que yo doy mis servicios al exterior, quiere decir que ya no voy a tener tantas restricciones que tiene la parte del gobierno de SUNAC, sino que como lo estoy dando a otro país, ya amplío mis horizontes y las restricciones ya no son las mismas que se darían. Si es que estoy en planilla, en una empresa formal donde tengo muchas retenciones, me retienen mi quinta categoría, etc. Ya no, porque lo estoy brindando al exterior y entonces mi dinero, mi ganancia va a ser más grande, va a ser íntegra. Por ejemplo, tenemos una ventaja, eficacia económica que dice, obviamente no se entiende porque esto nos está contribuyendo a la prosperidad económica. Si es que nosotros exportamos servicios, pues vamos a ganar más, ya no nos vamos a limitar solamente a voy a exportar mis espárragos, voy a exportar mis arándanos, pero también, aparte de eso, voy a exportar mis servicios profesionales porque como exporto espárragos, también doy asesorías en la agricultura. Entonces, amplío más mis horizontes y mis ganancias. Desarrollo, obviamente, porque nosotros nos estamos volviendo exportadores más competitivos, lo cual nos va a contribuir no solamente al desarrollo de nosotros como profesionales, sino también a los desarrollos del Perú, porque vamos a incrementar las arcas de exportaciones de servicios del Perú. Entonces, por eso nos estamos contribuyendo al desarrollo del país. Ahorro, ahorro para los consumidores, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, nos ampliamos a más mercados, ahora estamos ofreciendo bienes y servicios a todos los mercados del mundo. Ya encontré lo que quiero hacer. Ya sé que voy a, en Estados Unidos, como yo tengo la capacidad de vender mis artesanías, lo voy a vender y además también voy a exportar mis servicios de, no sé, cualquier capacidad que ustedes tengan. Ahora ya sé que mientras más competencia haya en el exterior, nos va a convenir porque nosotros vamos a tener precios más competitivos de productos y servicios. Como vamos a ver, van a ver más empresas, van a ver más gente que ofrezcan esto. Entonces, por ejemplo, acá dan el ejemplo de las telecomunicaciones. Es por eso de que cuando vienen más empresas de telecomunicaciones de otros países, acá los celulares, por ejemplo, nos los venden más baratos, hay más ofertas, tenemos más minutos, etc. Hay la competencia. Antes cuando había el monopolio de una sola empresa, pues era todo caro y teníamos que pagarle a ellos. Y ahora que ya tenemos tres, cuatro, entonces es una ampliación del mercado donde dentro de la competencia, que muchas veces decimos que la competencia es mala, no siempre es mala. La competencia ayuda a nosotros como empresarios a que seamos más competitivos. Si mi competencia está mejorando, me da el impulso de mejorar también a mí. Y para el mercado también. Si es que el mercado tiene mayores opciones, yo como consumidor también voy a tener mayores opciones de dónde escoger. Innovación. Obviamente, si es que nosotros estamos exportando servicios y bienes, entonces estamos traspasando fronteras. ¿Qué quiere decir? Que podemos innovar y traer otras ideas. En el caso de la modalidad de presencia en el extranjero, nosotros vamos a otro país y damos nuestros servicios, pero nos vamos a adaptar a esa empresa. Quiere decir que vamos a aprender muchas cosas de esa empresa. Entonces, nosotros venimos con nuevas ideas, con nuevos horizontes. Mira, me fui a España porque me llamaron para mi servicio de contabilidad y aprendí varias cosas que no sabía. Ah, qué bueno. Entonces, estamos innovando. Transparencia y previsibilidad. Transparencia es porque muchos de estos servicios están incluidos en los servicios que son por la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y que ellos impulsan mucho que los países tengan estos servicios. Obviamente, la transferencia de tecnología es obvio porque la tecnología nosotros la repartimos tanto de aquí como la traemos de donde estamos haciendo el servicio. Por eso es que la transferencia de tecnología nos ayuda mucho si somos exportadores de servicios. Y luego tenemos análisis. Entonces, es un FODA que quiere decir que si nosotros ya formamos la empresa, nosotros vamos a tener fortalezas dentro de nuestra empresa como tanto fuera. Las fortalezas dentro de nuestra empresa, por ejemplo, es que nos van a reconocer internacionalmente, que vamos a tener unos costos diferenciados porque vamos a ser más competitivos. Ya que no vamos a pagar muchos impuestos, podemos ofrecer nuestros servicios un poco más baratos. Vamos a tener nuestro mercado, ya sería el mundo. Ya ubicación geográfica estratégica. Quiere decir que nuestro mercado ya sería cualquier parte del mundo. Yo quiero ofrecer mis servicios en Tailandia y lo puedo hacer. Y si es que por ahí les gustó mi servicio y me quieren traer y pagarme los pasajes, pues voy. Por ejemplo, soy ingeniero de petróleo y me quieren mandar a investigar a Turquía el petróleo, voy también y ofrezco mis servicios. En oportunidades. Las oportunidades son las cosas que son positivas pero que vienen de afuera. Por ejemplo, la globalización y el desarrollo de las telecomunicaciones. Esa es una ventaja de afuera que podemos aprovecharlas. Necesidades de establecer redes integradas de empresas. No existen limitaciones. Claro, como estamos con el mercado mundial, no existen limitaciones y tenemos gran presencia en extranjero. ¿Cuáles serían ahora las debilidades? En el ámbito interno de nuestra empresa, por ejemplo, que no hay mucha política de Estado en cuanto a los servicios. Que eso, si nosotros queremos, lo podemos impulsar más. Como ya habíamos dicho, los requisitos no son tantos. En realidad, solo es básicamente ser una empresa formal para poder brindar servicios, sean servicios profesionales o al extranjero. Si quieren brindar servicios al extranjero, también lo pueden hacer siendo una empresa formal y cumpliendo con esos requisitos que vieron que SUNAT pide. No tenemos mucha información estadística porque ya, como el Perú no exporta tantos servicios, la información es un poquito limitada. Obviamente, otra debilidad es que la gente se va a otro país, migra de capital humano. Como vimos, las señoritas de la NASA se van a otro país a brindar sus servicios en vez de ayudarnos sacando a los exploradores, etc. Amenazas son cosas negativas que vienen de afuera. Los países vecinos impulsan los servicios como política de Estado. O sea, nuestra competencia, por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Chile hace que sus políticas de Estado las mejoren porque tienen mayor capacidad de exportar servicios. Entonces, ellos crecerían en un rango mayor, por ejemplo, al del Perú. Crisis laboral a nivel internacional por efecto de la globalización. Claro, como se están yendo nuestros profesionales, de repente vamos a tener un poco de escasez de profesionales. Y creciente exigencia de certificación de calidad. Claro, porque ahora si es que nosotros vamos a ofrecer servicios al extranjero, si es que son bienes, nos van a ofrecer los típicos certificados de alimentos, los certificados internacionales del FDA, etc. Entonces, van a haber un poco más de restricciones. Pero todas estas se pueden superar. ¿Dónde tenemos las exportaciones de servicios más arraigadas? Los sectores en el mundo de Perú. Por ejemplo, Perú, lo que tiene en su mayor, si ustedes se dan cuenta, en el amarillito, los cuadrados, lo que tiene más alrededor del mundo son las franquicias, lo que hablamos. Y sobre todo lo de la gastronomía. Casi todos los restaurantes peruanos están por mucha parte de Latinoamérica, Europa, en España y una en Asia. Y otra cosa también son los call centers. Los call centers también están en muchos lugares del país. Y una tercera cosa que se está exportando y el resto ya es menor, son los software. Los software, los peruanos que hacemos los ERP, los software especializados para las empresas. Esos software también están siendo exportados mucho a todos estos países de Latinoamérica y Europa. Entonces, con los software también nosotros estamos saliendo mucho al exterior. Creo que esto es todo. Muchas gracias si tienen algún tipo de pregunta. Si es que no tienen ningún tipo de pregunta, me las pueden hacer en la comodidad y soledad de su casa, entre ustedes y yo. Me escriben y pueden escribirme a estos correos. Donde se les va a dar las asesorías y que ustedes por aquí, ahorita hemos hablado de los servicios. Pero si es que ustedes tienen alguna idea en cuanto a productos, exportaciones, importaciones. Y ustedes quieren asesoría de profesionales. ¿Qué profesionales son los que les pueden asesorar? No solamente en el comercio exterior, sino en diversas áreas de la industria. Como por ejemplo, la contabilidad, si es que quieren hacer el marketing. Por ejemplo, acá está, mire. Asesorías en comercio exterior, importaciones. Esto es más que todo en la parte de exportaciones. Pero también se hace en otro tipo de negocios. Si es que ustedes quieren que les asesoren profesionales en la parte legal. Yo tengo mi empresa y ¿sabes qué? Me vino una notificación de SUNAT. ¿Qué tengo que hacer? Porque no sé cómo responder. Ya hice mi primera respuesta y me chotearon. La segunda me chotearon. Ahora me tengo que ir al tribunal fiscal. Pucha, ¿qué respondo? Tenemos profesionales legales que saben mucho de la parte de cómo responder a aduanas, a SUNAT. No sé, mi contabilidad yo no la quiero comprar porque recién estoy creciendo. Y además, como soy muy pequeño, quiero tercerizarla. Ah, mucho de lo que estamos viendo en conclusión se le llama los outsourcing. Los outsourcing son servicios de terceros que actualmente están creciendo mucho porque las empresas que se están formando, sobre todo no solo las que se están formando, las que ya están formadas, están requiriendo de este tipo de profesionales externos porque les es más barato. Yo no quiero contratar a un jefe de importaciones porque me cobra 5 mil soles, le tengo que pagar planilla, le tengo que pagar gratificaciones, etc. Entonces, lo que yo hago es contratar un outsourcing. Contrato a una persona que me ayude en mi seguimiento de importaciones, exportaciones, y solamente le pago por el servicio, lo cual me conviene porque ya no lo contrato por toda la temporada, sino por servicios especiales. Entonces, el outsourcing es algo que está creciendo mucho y que si ustedes tienen algún tipo también de capacidades, pueden ofrecerlo, ofrecer sus servicios a empresas. La idea es de que ustedes tengan mayores herramientas para poder surgir. Pueden ofrecer sus servicios, tienen algo que exportar, unos bienes. ¿Sabes qué? Mi mamá me dejó una herencia de una chacrita en Jauja. Ya, también, igual. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las leyes en Estados Unidos para exportar mis papitas? Ustedes me escriben, estas son las leyes. ¿Me puedes ayudar con la investigación del mercado? Porque lo quiero mandar a Japón y, no sé, a Francia. Y no sé, en ese mercado francés, ¿sabes qué? Ni francés sé hablar. ¿Me puedes ayudar? Ya, está bien. Vamos a ayudarte con el mercado, dónde puedes involucrarlo. ¿Sabes qué? Quiero saber si es que ya encontré mi proveedor. La empresa que está en la calle, afuera, ya lo encontré. Quiero comprar y traer repuestos de camiones. Es una empresa chino, pero estos chinos que son más, no sé, quiero que los investigues y saber si es que son formales o si es que están en la Cámara de Comercio China. No sé, o investigas una investigación de mercado de los principios. Este es mi producto. Quiero saber si es que lo puedo exportar. Yo lo quiero vender a 500 dólares, pero en el mercado, ¿cuánto está? ¿Me puedes ayudar, por favor, decir en el mercado cuánto lo puedo vender? Y muchas cosas que ustedes puedan requerir. Esos son unos ejemplos de lo que se hace como consultoría. De todas sus ideas de negocios que ustedes quieran emprender, porque creo que para eso estamos acá, para ayudarlos a emprender, a impulsar no solamente sus exportaciones e importaciones, sino todas sus ideas de negocios. Entonces, si ustedes tienen alguna de esas dudas, no duden en llamar o escribir y lo podemos ayudar con varios staffs de profesionales. Tenemos todos staffs de profesionales. Sí, tenemos una pregunta del chat que se hizo anteriormente. Queremos que la puedas detallar más, por favor. Es la siguiente. Bueno, se decía... Buenos días, soy empresario instalado en el Perú y estoy próximo a realizar una exportación de servicios audiovisuales a Colombia. Mi consulta es cómo aplican los convenios de doble imposición en materia del impuesto a la renta. Si pudieras extender un poco más la respuesta, por favor. Ya, él quiere exportar sus servicios audiovisuales a Colombia y quiere saber cómo puede beneficiarse con los servicios del impuesto a la renta. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, yo tengo mi empresa de servicios audiovisuales y voy a hacer un programa de televisión que se va a transmitir en Colombia o no sé. Entonces, lo que tengo que hacer es, le cobro por mis servicios a la empresa colombiana. ¿Por cuánto le voy a cobrar? Le voy a cobrar 5.000 dólares por hacerle toda la novela al colombiano. Le voy a hacer la novela de Contestas y Paraíso. Entonces, le voy a hacer esa novela y le voy a cobrar 5.000 dólares. Entonces, esos 5.000 dólares que le voy a cobrar, también lo puedo, como les explicaba, al final lo puedo utilizar en mi crédito fiscal. Cuando esos 5.000 dólares voy donde la SUNAT, cumplo con mis requisitos, obviamente tengo que hacer una empresa formal porque ya dijimos que si, bueno, tengo un estudio y no tengo facturas, no soy empresa con RUC, no soy empresa legal como quiere la SUNAT, pues no voy a poder luego acercarme y decir, de esos 5.000 dólares que valen mis servicios, por favor, SUNAT, devuélvenme el 18%, no voy a poder si es que no soy una empresa legal, formal y con RUC y con todo lo demás. Entonces, si es que sí lo soy, entonces lo que sí hago es, voy, presento mi factura o el comprobante de pago que yo haya mostrado a esta empresa colombiana y le digo, SUNAT, esta es la factura, le he cobrado al productor 10.000 dólares y de esos 10.000 dólares ha sido a servicio por los servicios audiovisuales. Por favor, devuélvenme para utilizarlo en el crédito fiscal. Entonces, SUNAT va y dice, ah, ya, muy bien, esta es una factura con esta empresa, es formal, ya, vamos a devolverle el 18% que lo puedes utilizar en tu crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si es que solamente hago servicios, lo puedo utilizar también, pero si aparte para hacer esos servicios de repente compré equipos de sonido, equipos de software, CD, muchas cosas que utilicé, esas compras también las puedo utilizar porque compré y obviamente pedí factura, ¿no? Pedí factura y tengo compras aparte de 20.000 dólares más. Uy, tengo 20.000 dólares de compras más mis servicios que son 10.000 dólares o son 30.000 dólares. Entonces, quiere decir que por mis 20.000 dólares de compra y por mis 10.000 dólares puedo obtener con el tema de la resta que les había mostrado un beneficio de devolución de crédito fiscal. Un esquema, si es que ustedes quieren tener y poner todos sus costos, sus cuentas y todo lo que ustedes quieran gastar en un esquema, también lo pueden hacer, lo pueden mandar con nuestros contadores, lo mandan y dicen que esto es lo que voy a gastar y esto es lo que necesito saber cuánto voy a retribuir y qué es lo que tengo que hacer y me va a salir provechoso. También ustedes pueden, lo invito a que escriba y que el contador le haga un estudio y le mande un estudio completo de todos los beneficios que pueda obtener por este servicio. Bueno, ¿ves esto? Gracias, muchas gracias chicos. Muy amable, gracias. 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 Gracias.